El control de tu televisor Samsung no funciona o simplemente solamente le funciona el botón de encendido y apagado Ten en cuenta que en la parte superior central este botoncito que parpadea en rojo es el piloto Primero debes cerciorarte de que el resto de botones realmente no funcionen Si solamente parpadea este piloto cuando oprimes el botón de encender y apagar puede deberse a dos factores El primero es que se haya desconfigurado Para esto entonces vamos a oprimir al mismo tiempo las teclas de atrás y la tecla que tiene el botón de pause y de play Esperamos unos segundos y debemos dejarlo apretado Si lo soltamos entonces de nuevo la configuración o conexión se va a perder como estamos viendo en este momento Que se inició pero entonces al soltar los botones nos dice que no se encuentra ningún dispositivo Que lo intentemos nuevamente y precisamente eso es lo que debemos volver a intentar Presionamos entonces estos dos botones por varios segundos Debemos dejarlos presionados hasta que el enlace o la configuración entre este control remoto y el televisor Sea efectiva hasta que diga vinculación completa Entonces ya podemos probar el control remoto que sirva satisfactoriamente en todas sus teclas El otro factor es simplemente que las baterías se hayan agotado Si al intentar hacer la vinculación definitivamente no funciona entonces posiblemente las baterías estén agotadas Aún cuando el único botón que funciona es el de encender y apagar Simplemente debemos cambiarlas y volver a intentar la configuración en caso de que no funcione el resto de teclas Deben tener en cuenta que este tipo de controles inteligentes Sobre todo aquellos que tienen el botón o la función para poder dictar comandos de voz Gastan mucha batería Yo personalmente debo cambiar estas baterías aproximadamente cada mes Esto es bastante teniendo en cuenta que los televisores de antes, los más viejitos A la batería les podría durar alrededor de 4 o 5 meses con un uso continuo Deben tener en cuenta además que si ninguna de estas soluciones sirve Entonces probablemente el control remoto esté dañado porque simplemente lo hayan podido dejar caer Y entonces alguna de esas partes se haya dañado Sin embargo yo he dejado caer varias veces los controles de esos televisores Obviamente por accidente y hasta ahora funcionan correctamente Así que es muy difícil que se dañe uno de estos controles Lo otro que deben tener en cuenta y que a veces puede pasar Es que cuando se terminan las baterías O que por alguna u otra razón la conexión entre el televisor y el control remoto se pierde Entonces la configuración entre el decodificador de cable y este control que hayan realizado antes Es probablemente que también se haya perdido Si no saben como realizar esta configuración entre el control y un decodificador de su operador de cable Entonces pueden leer el video, pueden ver el video que les dejo aquí arriba en esta tarjeta En donde enseño como hacerlo Al final además les dejaré otros videos interesantes que quizá quieran observar Ya para terminar y si el video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta Que además se lo compartan en sus redes sociales Que se suscriban a mi canal si no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones Para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal No siendo más me despido por el momento y hasta la próxima Por aquí entonces les dejo los videos que pienso que quizá se les pueda interesar